hola que tal mis amigos pescadores y pescadoras bienvenidos a un vídeo más de su canal pesca desde cero son las ocho de la mañana vamos con jesús jesús cosas vamos acá a la zona de de pie de la cuesta y vamos muy motivados esperemos que haya hay algo de pique el clima está cálido hace calor no se ve viento y pues bueno llevamos como es costumbre de carnada algunos camarones esperamos que tengamos un día divertido bueno amigos pues disfruten las imágenes suscríbanse a nuestro canal déjenos sus comentarios sus saludos sus sugerencias nos estamos viendo y 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 el mar no está muy agitado sin embargo la se siente mucha corriente se siente muy muy fuerte la corriente por debajo entonces vos vas a seguir insistiendo debe de caer algo dentro de poco saludos y 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 ya son las 4 de la tarde seguimos grabando con mucho cariño para todos ustedes desde pie de la cuesta guerrero a una hora del centro de acapulco aproximadamente se agarró otro pescadito y está bueno un ronco un ronco ese ni te pregunto si lo vas a dejar jajajaja a ver a la caña muestra a la cámara chui esta preciosa amigo ese ronquito Es la hora de los roncos Ah no, es una Es corvina, ¿no? Corvina o berrugata Es una corvenita Sí Ya la encontraste, ¿eh? Ya la encontraste Este sí ronco Este sí ronco, ¿y cómo le hacen? Híjole, agarré el micap Te lo llevas a tu cueda Miren, amigo, Jesús agarró un ronquito Ay, güey No juegues, pues Ya están empezando a comer Yo que la foto Margarona Están empezando a comer Mas Y hemos hecho Entre manos Margarona ¿Só söyledas? Como es Margarona Las Margarona Bueno amigos, pues así es como despedimos este video, hubo varias capturas, todas fueron por parte de Jesús, fueron un par de roncos, 3 o 4 barlometas, un jurel, y solo nos estamos llevando los dos roncos que estaban de buen tamaño para la comodita, vea Chuy, que puedes decir Chuy, así que, muy bien con los dos roncos, para cenar, bueno amigos, pues gracias por vernos nuevamente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestros videos, a que nos den sus consejos también, porque no, somos pescadores que no tenemos mucha mucha experiencia, pero nos gusta mucho, y este, suscríbanse a nuestro canal, dejanos los comentarios, muchos saludos, esperamos verlos pronto en el siguiente video, y pues nos vemos en la siguiente, hasta luego. Chuy. 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 Chuy.